Antes de la proyección, protagonistas y director se han mostrado emocionados en un acto en el que se ha podido escuchar algunas de las canciones más populares de Aute, interpretadas en directo por Joaquín Carbonell, entre otros. Como lo hacen los trazos en sus pinturas o las letras en sus canciones y poemas, cada testimonio que recoge el documental nos ayuda a conocer un poco más a Luis Eduardo Aute. Sus compañeros y amigos, junto a la música del maestro, como le califican, dan forma a este Aute Retrato, dirigido por Gaiz Caorresti. La película es un tributo a uno de los creadores de la cultura española más importantes y más particulares de la segunda mitad del siglo XX. Un tributo que llega con sabor aragonés, no solo por su equipo técnico o el estreno mundial hoy en Zaragoza, también porque la cinta nos permite conocer la conexión de Aute con nuestra comunidad. Ha buceado en archivos, entre otros en el nuestro, para encontrar documentación que ilustra el vínculo de Aute con esta tierra, desde su admiración por Buñuel, los tambores de Calanda, sus visitas a Aragón. Quizá contagiados por lo multidisciplinar de Aute, cine y teatro se dan la mano con un estreno en el principal de Zaragoza, una ciudad que aspira a fortalecer su vínculo con el séptimo arte. Queremos hacer de Zaragoza una ciudad de cine, queremos explotar esa parte de destino, de rodajes, ese sector. La película, que cuenta con la colaboración de Aragón TV, podrá verse en cines a partir del próximo viernes. Según su director, tiene como objetivo que salgamos de la sala con ganas de acercarnos más a la figura de Aute, un artista que, en palabras de Sabina... nos sigue haciendo cada día mucha falta.